El caso más reciente ocurrió durante esta semana, cuando la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal decidió reabrir el proceso por peculado y falsedad ideológica contra el hijo del exjefe de Estado, Enrique Ríos Sosa. El militar enfrentará juicio junto con otras siete personas por esos delitos supuestamente cometidos durante el gobierno de Alfonso Portillo. De acuerdo con el Ministerio Público, cuentan con suficientes pruebas para comprobar la participación de los militares en el desfalco de 471 millones de quetzales en dicho gobierno. El caso que ha involucrado a la familia y ha tenido mayor trascendencia fue el del exmandatario, que fue condenado en mayo de 2013 a 80 años de prisión por el delito de genocidio al encontrarlo culpable de la matanza de 1771 y Chiles en 1982. En la actualidad el juicio está suspendido por una acción de amparo el 5 de enero, día en el que reiniciaría el caso en el Tribunal de Mayor Riesgo B. Mientras tanto, Surry Ríos, hija del exjefe de Estado y exdiputada del FRG, tiene un impedimento legal que no le permite optar a ser candidata presidencial por mandato de la Carta Magna, que explica que los hijos de gobernantes que hayan interrumpido el orden constitucional, no podrán optar al cargo.